La conservación de los alimentos y la preservación era una forma de subsistencia para los tiempos difíciles. El secado, el salado, la preparación de harinas y el enchilado son conocimientos ancestrales. La presencia de mezquites, guaches, chile, temachaca, corazones de nopal, entre muchos más, forman parte importante de nuestro legado prehispánico. Me gusta hacer esto por ver cómo lo hacía mi abuelita, porque a ella sí le gusta bastante la cocina. Por eso me nació aprender a hacerlo como ella lo hace. El pollo en amarillo está hecho con una especia también silvestre. Se necesita un pollo, una taza de arroz, ajo y pimienta, especialmente la pimienta hasta que digo que se recolecta, clavo y comino al gusto, una cebolla mediana, dos o tres jitomates, cuatro o cinco azafranes silvestres, que esta es otra cosa que tiene también Colotlán, azafrán silvestre. Me tocó que ella cocinara, torteara con leña y pues algunas de las veces lo hacía ella en estufa. Entonces, por separado se guisan el arroz con la cebolla y el jitomate y se cuece el pollo. Ya que está cocido el arroz, se le agrega el pollo en trozos. El pollo obviamente también ha cocido. Pues el platillo en sí, cocía ella el pollo, le ponía dos ajos, un pedazo de cebolla, lo cocía, le agregaba el arroz, luego ya luego lo guisa con jitomate, cebolla y le pone los azafranes. Ese es el procedimiento que ella lleva. Pues ella normalmente cocinaba en, no cocinaba en ollas de barro. Rara comida hacían ollas de barro, pero compra el pollo y de hecho lo pide partido. Y ya lo lavamos en casa, lo cosemos con la piel y pues ya al desplazar el pollo le quitamos la piel. Cozo un poco el pollo, ya luego que casi está el pollo, le agrego el arroz. Ya luego que está prácticamente el arroz, le agrego el jitomate y la cebolla. Se condimenta con el ajo, la pimienta, el clavo, el comino y se le agrega un poco de caldo de pollo. El azafrán se muele en el molcajete y se agrega el guisado, se deja hervir unos minutos a que quede el caldito pintado de amarillo, que es de este azafrán silvestre que digo que se recolecta. Y esa es otra cosa también bien interesante de Colotlán. No se muele en licuadora, se muele en la piedra. Entonces, sabe diferente. ¿Por qué va a saber diferente? Porque las cuchillas nos van a dejar un sabor en el que, digamos, van a trozar el tejido de los alimentos y el molido en la piedra nos va a permitir que los tejidos de los ingredientes se vayan incorporando más rápidamente a la comida. Pues dura aproximadamente una hora, más o menos, y ya luego pues se sirve. Normalmente ella lo sirve en platos hondos. Nada más con el arroz blanco que le eché a cocer en el pollo. Mi abuelita sabe poner cebolla, cilantro, chile y limón. Aparte ya cada persona le pone lo que le quiera poner. Pues nada, como mi abuelita nos enseñó, coces el pollo, el arroz aparte para que no luego no te vaya a hacer en grudo, ahí en masacote. Ya que está el pollo lo desmenuzas, no tan pequeño ni tan grande que sea como apto para una cuchara y lo puedas comer bien. Ah, mire, pues yo compro el pollo y entonces lo lavo, ya me lo dan picadito, partidito, y entonces lo lavo, pongo mi olla con agua, ahí lo echo, le pongo su cebollita y ajo a cocer, y luego ya le pongo su arroz. Ya que se tiene cocido y desmenuzado el pollo, el arroz cocido, se muele jitomate, cebolla, ajo, comino, azafrán y un pesto de cebolla. Y luego ya pico aparte jitomate, cebolla y ajito, y ya lo guiso con manteca, y ya lo guiso y se lo echo al pollo. Y ya de ahí son unas azafrán. El azafrán son unas bolitas prietas y las pela uno y sale la bolita naranja adentro, de adentro. Lo mueles en el molcajete y ya se lo pones, y una ramita de cilantro. Se guisa eso, se le echa el arroz, se le echa el pollo, el caldo y listo. En la boda se utilizaba el amarillo, que se hace con el pollo, se hace con arroz y se le pone azafrán, que está amarillo. Pero a ese sí se le pone jitomate, cebolla y se le ponen cominos. Y pues se hacía una cazuela grande también. El azafrán son como unas rueditas chiquitas, unas bolitas, que al partirlas en la parte del medio es completamente amarilla, como una masita amarilla. Ese es el azafrán y hay que triturarlo bien para podérselo poner al pollo. Bueno, nosotros le quitamos un poquito de la piel para que no quede tan grasoso, y en sí sí te queda un tono amarillito, pero el azafrán le da un tono todavía más vibrante de amarillo. Entonces sí le da, aparte del color que le aporta, sí le da también mucho sabor. Y hay que cuidarse de que no se pase de más, porque luego también es como incómodo el saborcito así muy fuerte. Entonces hay que saber cuánto. Realmente yo no sé en porciones porque yo, como creo que la mayoría aprendimos a tres puñitos, dos puñitos, un puñito. Entonces, en ese tres bolitas, seis bolitas, cuatro, dependiendo del tamaño del pollo, pues ya uno ahí más o menos ve cuánto el pollo es y cuántos azafranes. Si le pones ocho, si le pones tres, ¿verdad? Mi abuelita decía que si yo me pasaba de azafranes, lo que iba a causar era que a la persona que se lo iba a comer, la iba a enfermar del estómago. Entonces, no sé si eso suceda, pero era lo que ella siempre me decía, debes cuidar la cantidad de azafranes que le pones, porque si no los vas a enfermar del estómago. En mi familia lo preparan, no sé, una vez a la semana, a lo mucho cada 15 días. Puede ser que aquí en Colotlán lo consuman con más regularidad, porque es un platillo típico de antes. No, para mí, bueno, al menos para mí es un platillo muy fácil de hacer. Pues el azafrán normalmente es debido a la cantidad del pollo que sea. Por ejemplo, si es un kilo de pollo, le pongo seis azafranes. Y ya eso depende de la cantidad de cada porción que vaya a hacer. Nosotros comprábamos el pollo, o teníamos pollos y los mataban. Los mataba mi mamá y uno le agarraba las patas y ella le pescó eso y le cortaba la cabeza. Y ya ponía uno agua a calentar para meterlo allí y lo pelaba uno. Y ya después se le abría y sacaba lo de adentro, las tripas y todo eso. Y ya se partían las patas, las alas y todo eso. A lo mejor una o dos veces al mes, sí es algo porque a mi hijo le gusta mucho. Y a mí también en lo personal es una de mis comidas favoritas, entonces sí. O a veces que mi mamá dice, hija, ahí sea amarillo, ahí voy, ahí voy. Y ya íbamos todos a comer amarillo porque sí es algo que acostumbramos mucho en la familia. Colotlán es la puerta de entrada a los sabores del norte de Jalisco. El pueblo se localiza junto al Cerro de Santiago, donde el paisaje y el clima de la región sazonan los platillos que se consumen en esta antigua zona chichimeca. Música 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 Música